Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cards. Hoy tenemos una batalla espectacular, señores. Dos automóviles que los socan del estadio con Volvo. Nada más que los S60, un poderoso T5 contra un T6. Lo tendremos solamente aquí en Full Cards. Bueno, vamos a conocer los pilotos del día de hoy en esta batalla espectacular. Y estamos por aquí con Juan Pablo. ¿Qué onda, papá? ¿Viene o qué? T6, un automóvil muy poderoso en Volvo. ¿Qué tiene tu carro? Pues tiene programación, Polestar y lo demás está estándar. Pues es un carro seis cilindros y tiene buena potencia de serie. Pues vamos a ver. Seis cilindros, imagínate, qué animales. ¿Y de tracción las cuatro ruedas, creo? Las cuatro, sí, 4x4. Pues vamos lentamente hacia Juan Camilo, que tiene un T5. ¿Qué onda, hermano? ¿Viene o qué? Bueno, ¿qué tiene tu carro? No, pues... ¿Cómo dice él, obviamente ese es el top de la gama? Este es el T5, 2000, pero pues lo único que tiene es catback, que es la tubería, tres pulgadas, después del catalizador y filtrator flujo. Y también, bueno, tiene Polestar. A diferencia de ese, pues ese es 4x4 y este es solo tracción delantera. ¿Y entonces, hermano? No, pues toda punta que haga la vez. No, no, hágalos pues con todas. ¿Listo? Nos vamos a los autos. Andrea, vamos al sitio y nos vamos a batalla. Ay, hijo de pucha. Vamos a mirar primero que todo la pista técnica. Una peorosa pista técnica, vea. Un T5 y un T6. ¡Uy, Dios mío, pobrecita! ¿Listo? ¿Estamos listos? Listo, papá. ¿De qué nací? ¡Ay, madre, qué miedo! ¿Listo? Vamos a ver qué tal. ¿Listo? Sin dar pasto, ¿no? Bueno, señores. Ese man dice que usted me ha dicho que lo ha borrado. Que él va en la meta y usted está saliendo hasta ahora. Listo, listo, Andrea. Estamos listos. Nos vamos a batalla hoy aquí. Primera batalla aquí entre los Volvos 760. Así que, bienvenido. ¡Está la batalla! ¡Sale durísimo ese T-5, como lo vio! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, qué caramba! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Ay, es que la roja va a correr, ¿no? Pero vean, no se lo quiero. Cinturón de seguridad. Uy, se fue adelante. Ay, ¿quién? 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 No, el T6. El T6, el T6 al final, ¿sí o qué? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Maldita sea. El gris por medio carro. ¿El gris por medio carro? Por medio carro nada más. Es que vean, vean, este man dejó media quincena de llantas aquí. La siguiente ya no le derrapa tanto. Muy bueno, muy bueno, papá. Le cuento que me sorprendió ese técnico. No le daba un peso. ¿Pero sí se ha modificado? El Pantoche contra el Elegante. Voy a que viene. Bueno, señores. Acomuernos ahí, por favor, señor comisario. El comisario hoy con ocho celulares. Parece que vendiera minutos. Se vendió re minutos, veanlo ahí, el comisario, el día de hoy. Bueno, que violenta esta salida, papá. Sí, pero no, es que sigue siendo 3.000, casi el 50% más del motor. Pero bueno, lo pasa es que me patina un poquito acá. ¿Por mi miércolesita lo pasó? ¿Lo pasó ya al final? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa si en esta mejoramos un poquito. Ok, listo. ¿Cómo la vio? Ahí le dio el segundito de ventaja. ¡Ay, le dio el segundito de ventaja! Ok, bajo en toda. Le di un segundito de ventaja. Oiga, que es que le dio pato. ¿Usted qué opina? Sí, sí, tal vez. Andrea, por favor, a su puesto. Nos vamos a batalla. Aquí en la segunda oportunidad no escucho los autos. Estoy muy malo, espera muy lindo. Listo, vamos a sentir como derrapa un Volvo. Voy aquí a empulcarnos. Vamos a batalla. ¡Ay, se quedó! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Se la robó o qué? ¿Quién se la robó? ¿Le ha tocado volver a hacer? Otra vez, otra vez, Navia. Repetí la obra porque se robó la salida. Sí, este man se robó la salida. ¿Y está así como? Sí, porque el de negro quedó como, oye, entonces, ¿quién ganó ahí? Ok, listo, papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo la vio? No, está duro, es que ese motor es muy fierro ya en fondo. Pero para allá le mandamos todo lo limpiecito. Vamos a ver qué pasa, yo creo que si le roba un poquito más la salida le puedo ganar. Ok, vamos entonces a la segunda batalla. Oiga, ¿qué pasó? ¿Se va robando la salida o qué? Un poquito, pero frené y... Vamos a la segunda, Andrea, supuesto, nos vamos a batalla. Listo, ¿estamos listos? ¿Todos listos, comisario? Estamos al pelo. La ambulancia de QHS, al pelo, listo. Señores, nos vamos a batalla hoy, la segunda, aquí entre los dos voces de 60, aquí solamente en full car. Ahí lo lleva, ahí lo lleva, ahí lo lleva. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, estamos muy contentos, estamos viendo los resultados, son los esperados, pero realmente el T5 también es una muy buena opción. Es un carro rápido que se consigue sustancialmente más económico y bueno, aquí la gente puede tomar su decisión. ¿Cuánto vale un T5 y un T6? Estos son carros de estos modelos, estamos hablando de modelos de 2011 a 2014, estamos hablando de 40 altos, 50 y hasta 60. Hay unos un poco más altos que son los R-Design, que tienen body kit y esos carros son un poco más costosos, ya estamos hablando casi hasta los 70. ¿Uno puede conseguir un Volvo T5 en 40 millones, 48 por ahí? Sí, un T5 de estos sí, más o menos. Pero señor, ¿fierro el carro? Con 48 usted puede estar llegando a un T6 también, lo he visto en esos. Bien papá, gracias por venir con su grupo papá. Listo, otra vez, dale la vuelta, por un carro, solamente por un carro le ganó. ¿Cuál le fue, Juan Pablo? Bien, al pelo. ¿Al pelo? Es que por un carrito nada más le ganó. ¡El peluche! ¿Sí? ¡El peluche, el peluche! Dale, 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 patrón, dale, patrón. ¿Cómo se sintió, Juan Camilo? Bien, pero no, es que es motor, es motor, pero bueno, ahí al menos podemos mostrar que un T5 no tiene tampoco mucho. Para hacer tal delantera se le pega bien. Sí, para hacer tal delantera se le pega bien. Bueno, vamos a salir en movimiento hasta el 60, a 30 kilómetros por hora. Robese la salida, ¿listo? Listo. ¿Listo? Ojo, no, nadie sabe. No se me va a robar la salida, quietico, ¿listo? Guiño, guiño. Señora, nos vamos a batalla, tranquilos. ¿Qué vos, qué vos, qué vos? ¿Ya saliste a la cámara? No, hermano, pero pícale, Barney. Y nos vamos en 3, 2, 1. Vamos a ver si aplica el T5, secreto dado. A ver, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¡Abre! ¡Eso! Se robó la salida. ¿Será que le alcanza? ¿Será que le alcanza? ¡Uno! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya lo pasó? Ya lo pasaron, ya lo pasaron. ¡Hijo de pucha! Esto se llama disfrutar los carros, ¿yo? ¡Hey! ¡Qué chimba! ¿Quién ganó? ¿Dónde está? ¡Ganó el negro por un Bompercito! ¡Por un Bomper gana el negro! ¡Ganó el negro por un Bomper! ¿Cómo la vieron? Ha llegado pero contenta la pichurria. ¡Aquí viene la puntica! ¿Qué pasó? ¡Ganamos! ¿Qué pasó? ¡Estuvo buena la picardía ahí! Yo le dije, si lo ahogaba un poquito de sentido, le podía ganar ahí con esto. Estuvo bien, papá. Bien, felicitaciones, felicitaciones. ¿Por nada? ¿Por qué le ganó? No, le gané como por medio carro también, bien. Como por medio carrito, si algo es algo, pues con la mitad de carro, de motor, bien, ¿no? ¡Excelente! ¡Qué fue lo que pasó en esa última! ¡Mire cómo viene ese carro! ¡Está que se habla! ¡Ahí suecito! Le arranqué así y me cogió ventaja, pero bien, bien. Al último casi le alcanzo. Pero con un pedacito le ganó. Con un pelo, diga. ¿Un saludo a alguien? No, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. ¿Un saludo a quién, pichurita? ¿Un saludo a quién? ¿A quién más que me lanzó? Papi, a usted, a Full Karts, a la gente que está apasionada por los carros. Ya saben que esto es una pasión y es de toda la vida. Sí, en general para la gente. La pasión en cuatro ruedas es espectacular. Gracias. Gracias a ustedes. No olviden, suscríbanse, activen la campana y denle un poderoso like a este video y compártanlo. Compártanlo a sus amigos que les gustan los Volvo. Tuvimos dos espectaculares, T5 y T6. ¡Fuerte, pensantísima! No olviden, ¡pura adrenalina en cuatro ruedas! Gracias por ver. Está en reversa, se fomena va a arrancar para atrás. ¡Gracias!